Bueno, buenas a todos y muchas gracias por estar aquí otra vez, algunos. Yo no veo exactamente quienes están, veo solamente algunos. Y bueno, este proceso cuando uno lo empieza a desglosar, lo empieza a entender, lo empieza a diferenciar, que es que, bueno, aclara muchos detalles y quizá a veces ese corazón que ya estaba volcado a esa contemplación, a esa búsqueda de Dios, se ve reforzado por ese entendimiento que nos apoya. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido por personajes que ha elegido Pablo específicamente y no son netamente cristianos todos, sino que Pablo eligió arrancar desde muy atrás. La siguiente clase justamente empezaremos por personajes como Pitágoras, Platón y Plotino en la primera clase, esos tres, aunque parezca muchísimo, vamos a comprimirlos para poder verlos. Luego, en la segunda clase veremos a Filón de Alejandría, que ya él es el primero que toca lo religioso de la beta judeo-cristiana, porque él era judío, junto con los estoicos. Y luego nos meteremos con los personajes netamente cristianos. Vamos a mostrar un poco de qué va ese recorrido. A ver si se puede ver. Espero que sí. Así que les voy a contar un poquito cómo es esta formación que vamos a hacer. La vamos a ver rápidamente para que podamos meternos en el tema de hoy, que va a ser la introducción a la contemplación. Hoy vamos a ver qué es la contemplación en sí misma, para luego, en la siguiente clase, ya meternos con los exponentes, con los que nos cuentan su parecer. Entonces, es historia del conocimiento silencioso, tal como dijo Marco, grandes figuras de la tradición contemplativa. Entonces, todo esto creo que lo tenéis en un PDF, así que simplemente mostrarlo. En la primera clase, que es la de hoy, veremos esto. La ciencia y el arte de la meditación en el cristianismo. Entonces, recorreremos un poco estos ítems para entender qué es la contemplación. Que, como digo, obviamente todos vosotros la practicáis. Pero el tema es empezar a pensarla un poco. Porque todos estos grandes, como por ejemplo el más conocido quizás sea San Juan de la Cruz, la han pensado, la han pensado, no solamente la han practicado. En la segunda clase veremos Pitágoras, justamente, este personaje griego que va a sentar las bases del futuro monacato, paradójicamente. Plotino, que ha sido el primero que se puso a explorar con mucha profundidad lo que es Dios, lo que es el ser. Y Platón, que él está por ahí. Y si no está, lo veremos en esa clase también. Luego, en la tercera, tendremos a los estoicos, que es toda una escuela de pensamiento filosófico, con unas prácticas como la prosoge, que es la atención. La famosa atención, que en la contemplación está totalmente presente y que se extiende a todo el día. Ellos eran expertos en todo esto de las jaculatorias, de repetir una palabra durante el día y demás. Todas cosas que van entrando en la corriente cristiana después. Filón de Alejandría, el primero que hizo una interpretación alegórica de las escrituras, valiosísimo, valiosísimo, que se perdió por completo y se recuperó recién en las cuevas de Qumran, en las excavaciones de Qumran. O sea que recientemente. En la cuarta clase veremos a Gregorio de Niza, en la quinta veremos a San Agustín, en la sexta veremos a Evagrio Póntico, un padre importantísimo, obviamente San Agustín también. Evagrio Póntico trajo mucho de esa filosofía neoplatónica, que luego los grandes padres del principio, como San Agustín, por ejemplo, retomaron. Y por eso la tradición cristiana tiene mucho de ese neoplatonismo filosófico. Y todo esto no es para estudiarlo desde un punto de vista netamente catedrático, porque en realidad nos importa desde un punto de vista empírico, nos importa desde un punto de vista práctico. Juan Casiano, él es el generador de todo el monacato occidental, él lo estableció tomando como base Evagrio Póntico, como hemos visto en aquella ocasión en Batuecas, cuando vimos el monacato. Luego veremos a Meister Eckhart, el famoso dominico de la escuela renana del RIN, muy famoso, muy famoso, y su abordaje sumamente despojado, sumamente profundo. En la novena clase veremos ese libro anónimo inglés llamado La nube del no saber, que es de un monje inglés, y el libro de la orientación particular viene junto con ese, son dos libros. En la décima clase veremos a Nicolás de Cusa, el cusano que trabaja, ya mucho más cerca de nuestra época, trabaja la visión de Dios, Santa Teresa, que es un clásico obviamente, con sus moradas y demás. Luego veremos la contemplación en San Juan de la Cruz, que ese es justamente el más, el que tenemos quizá más presente, pero hay muchos y cada uno nos va a aportar algo distinto, eso es importante, no quedarse con que, bueno, ya leí San Juan de la Cruz y ya está. Y en la decimotercera clase tendremos Miguel de Molinos, pobre Miguel de Molinos, que acabó muy maltrecho por la Inquisición y murió maltratado, siendo que pregonaba exactamente lo mismo que Teresa y San Juan de la Cruz, solo que, bueno, le tocó, no sé, estar en una mala posición en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero un grande Miguel de Molinos. Así que es un estudio que no va a ser complejo, no se trata de ser un cerebro, sino que se trata de bajarlo a lo práctico. Y, bueno, no más el contenido. Eso es lo que vamos a recorrer en primera instancia. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Así que nos vamos a poner a ello para que después tengamos tiempo para las preguntas. Es la introducción a la mística. Por eso digo, la mística, la mística tiene que ver justamente con enmudecer. Viene de una raíz griega, que es silencioso, mudo, místicos. Esto de lo que no se puede decir. Ya veremos luego cómo está vinculado con los misterios griegos, por ejemplo, como los misterios de Leusis. Es aquello de lo que no se puede hablar. Le llaman el camino apofático, el camino de lo que no se puede nombrar. Como cuando Moisés se encontró con Dios en el Sinaí. Y Dios le dijo, yo soy el que es. O yo soy el que soy. Pero normalmente es el que es. De ahí surge toda esta idea del rayo de tiniebla, o la nube del no saber, porque no podemos describirlo, y es a la vez una luz, y a la vez nos ciega. Y es recogimiento. Entonces, ¿qué podemos decir de la contemplación? ¿Y por qué hablar de la contemplación, si ya la practicamos? Bueno, porque tenemos mente, y la mente está involucrada, y la mente puede ser rebelde. Se llamaba Teresa de Ávila la loca de la casa, ¿no es cierto? A la mente. Así que, ¿qué es la contemplación? Bueno, es ese rayo de tiniebla. Fíjense cómo comienzan las paradojas. Es un rayo que ilumina, pero a la vez es una tiniebla. De tanta luz, de ciega. O sea, Dios no es la oscuridad, sino que es la luz absoluta, pero de tan absoluta no se ve. Nadie puede ver a Dios. Eso dicen en las epístolas del Nuevo Testamento. Nadie ha visto jamás a Dios. Los judíos pensaban que el que lo veía moría. Y de hecho eso es la contemplación. Es morir para ver a Dios. Entonces, es una oración pura. Diferente a la oración de pedir cosas, a la oración de hablar con Dios, de qué lindo día hoy, o de hablar imaginando a Jesús. Por eso es irracional. No utiliza la razón. No utiliza el pensamiento habitual. De hecho, hay que apagar el pensamiento. Es una meditación de recogimiento. Porque toda la contemplación es como la tortuga que retrae sus miembros. Es lo que llamaban también sobriedad del corazón. Apateia. Que ya lo veremos con los estoicos. sin patos, sin emociones, sin involucrarse en movimientos del pensamiento tampoco. Es acallar, acallar, retraer, ir hacia adentro. ¿Qué busca esa contemplación? Adentrarse en los misterios divinos. La premisa es que Dios es algo que se nos escapa. Y nuestra vida en sí, sin eso, es pobre. Falta dimensión, falta comprensión, no vemos el cuadro completo, y no lo podemos ver tampoco, porque somos una parte. Dios es la totalidad. Y la paradoja es que como Dios no tiene partes, no lo podemos ver con el pensamiento, porque el pensamiento funciona parte por parte. El pensamiento dice, dame esto que lo voy a analizar. Ahora lo voy a contrastar con esto otro. Bueno, justamente como el pensamiento contrasta, y Dios es la unidad, no se puede pensar a Dios. Entonces hay que adentrarse en lo misterioso. Y misterioso no significa lo que está revelado solo a unos pocos. Misterioso significa mudo. Es justamente el verbo inaudible. Es decir, todas esas paradojas de lo que no se puede escuchar. La voz de Dios es una voz que habla sin sonido. Y se trata de entonces trascender la dualidad. Entonces, el pensamiento funciona para hacer la comida, para calcular en matemáticas, para trabajar, pero no funciona para los temas de Dios. Aquí el pensamiento tiene que detenerse. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre meditar y contemplar? Conocemos todos la historia de Marta y María, esta historia de María la contemplativa, Marta la activa. Entonces, Marta es la que se interesa por los detalles, la que compartimentariza la vida, y dice, Jesús, le dice, maestro, necesitas, no sé, algo de comida, necesitas que te haga unos masajes, necesitas, mientras que María simplemente lo contempla. Entonces, como nos hemos ido a un mundo de Marta, y solo Marta, y aún en lo religioso, vemos que la mayoría de las personas que son religiosas, viven en estado de Marta, no paran de pensar, no paran de racionalizar, no paran de centrar todo en sí mismos. Quiero que estés bien, porque yo quiero verte bien, ¿no? Eso diría Marta. Pero María desaparece en Jesús, desaparece por completo, es absorbida. Entonces, digamos que uno utiliza una medicina para nivelar un exceso. Entonces, si tengo mucha fiebre, tomo, no sé, ibuprofeno. Entonces, María es el ibuprofeno de Marta, ¿no? Nuestro mundo es un mundo demasiado Marta. Quizá en el medioevo, y en la época que veremos de Edad de Oro Española, cuando había estos grandes místicos, no había tanta Marta, pero ahora hay muchísima. La meditación, entonces, es el sustrato de la contemplación. Los místicos no nos dicen, deshazte de Marta. Lo que dicen es, empieza por Marta, transforma tu Marta de todos los días en una Marta especial, en una Marta que ahora se dirija a Jesús, no en la Marta que hable con la vecina. Pero luego, poquito a poco, ve pasando a María, porque igualmente te sobra Marta. Esa es la idea. Entonces, vemos como Teresa de Jesús, que ya veremos, trabaja mucho la idea de imaginar a Jesús, imaginar en el Padre Nuestro distintas escenas. Casualmente, qué paradoja, aparece Marta, que pone, Marta accedió a la sala de espera. Ahí está Marta. Entonces, la meditación, entonces, va a ser lo que nos permite, poquito a poco, hacernos amigos de la contemplación. No hay que desestimarla, porque si uno se cae del estado de María, necesita una Marta trabajada, una Marta refinada, una Marta que te apoye, hasta que puedas volver a ese estado de María. Entonces, la contemplación es un arte disponible a todos. A veces pensamos, bueno, no, solo los que están capacitados, los que estudiaron, los que leyeron. No. Hay muchos místicos, que veremos, que explican que aprendieron, como el Padre Serafín, por ejemplo, del Monte Atos, que cuenta esto de meditar como una montaña, meditar como una flor, que aprenden de la naturaleza, que aprenden de los niños, San Agustín mismo, cuando tuvo la gran conversión, la tuvo porque escuchó un niño, una niña que decía una frase por ahí, no la escuchó de un gran sabio. Entonces, y más de uno de estos místicos, confesaron que aprendieron este arte de la contemplación, de una persona común, sencilla, quizá de un agricultor, porque cuando hace falta usar el pensamiento, obviamente hay que ser culto, y hay que tener experiencia, para ser Marta, y hacerlo bien, hay que tener un trabajo de estudio, pero para ser María no, solo hace falta corazón, y entregarse, pero como digo, Marta, es el apoyo, Marta es el apoyo, porque mucha gente se cae de la contemplación, y no tiene Marta, o sea, tiene la Marta de siempre, la de hablar con la vecina, pero no una Marta trabajada, entonces, es como el trapecista que se cae, pero tiene la red que lo contiene, y se vuelve a subir, y sigue con su número, pero si no tienes Marta trabajada, no hay red, y caes al abismo, entonces, ¿cómo inicia la meditación en la tradición cristiana? ¿de dónde viene esto? ¿es propio solo de los cristianos? ¿ya lo hacían otros? Es propio del ser humano, en esta, aquí en este segundo ítem, que pone ad gentes o ad gentes, es una encíclica del concilio Vaticano II, en el apartado 18, y pone esto, consideren atentamente el modo de aplicar a la vida religiosa cristiana, las tradiciones ascéticas y contemplativas, cuyas semillas había Dios esparcido con frecuencia, en las antiguas culturas, antes de la proclamación del evangelio, está diciendo, esta encíclica, que la contemplación ya está, Dios la esparció, en todas las culturas, hay que aprovecharla, si uno descubre que tal, no sé, los estoicos tenían una técnica útil, usémosla, eso es lo que hicieron los primeros padres, que tomaron esa base, San Agustín con el neoplatonismo, Evagrio también, y la volcaron en el cristianismo, y por eso enriquecieron las prácticas, los terapeutas, por ejemplo, a veces cuando se rastrea el origen, eran un tipo de judíos, de la época helenística, desde el 200 a.C. más o menos en adelante, contemporáneos de Filón de Alejandría, esenios también, eran dos tipos de judíos, muy marcados por lo griego, no eran judíos de la época de Moisés, para nada, eran bastante cerca del nacimiento de Cristo, los neoplatónicos mismos, eran como un rejunte, de distintas tradiciones filosóficas griegas, los neopitagóricos, que derivaban de Pitágoras, también el budismo y el hinduismo, que parece que estuviera tan alejado, pero en realidad los griegos tenían mucha conexión con ellos, así que todas estas tradiciones de una u otra manera se van volcando, entonces cuando vemos de dónde viene la meditación en la tradición cristiana o la contemplación, bueno, viene de estas bases, por eso notamos, y a veces algunas personas se sienten muy celosas de lo suyo, y cuando dicen, ah, Thomas Merton o Thomas Keating, conecta el Zen, o los amigos del desierto meditan de esta manera, contemplan de esta manera, sentados en un banquito como se hace en TC también, y eso es propio del budismo Zen, y mucho cristiano, muchas veces critica eso por pensar que no pertenece a su tradición, olvidando que los judíos eran arrodillados, y los primeros cristianos también, porque eran judíos, entonces, pero arrodillados así, y que rezan como musulmanes prácticamente, porque los musulmanes toman de ellos, entonces nos damos cuenta que está todo más conectado de lo que creemos, y cerrarse a una tradición muy nueva del cristianismo, que es sentarse en un banquito, en una silla, y simplemente asistir a un ritual los domingos, es poco, sabe a poco, por eso, dentro de la propia iglesia se alienta a esta inclusión, que han hecho gente como Thomas Kittin, Thomas Merton, y otros. Algunos autores contemplativos, algunos son antiguos, estos son ejemplos, nada más, por si los veis por ahí en internet, o en alguna librería, y queréis ahondar, veréis que ellos tienen mucho para contar, y cada uno a su estilo, había gente muy culta, y gente muy primaria, que expresaban como podían su experiencia, tenemos algunos antiguos como Dionisio Areopajita, San Agustín y San Jerónimo, San Basilio, San Benito, pero luego van acercándose más a nuestros tiempos, San Bernardo, San Francisco, Santo Tomás, Joaquín de Fiore, Hugo y Ricardo de San Víctor, Hugo de Balma, son todos autores que van a trabajar la contemplación, y muchos de ellos casi en la edad de oro española como una defensa contra el protestantismo, que empezaba a ganar mucha fuerza, entonces aparece el protestantismo, aparece aquí hay algunos textos, por ejemplo, el tratado del Espíritu Santo de Juan de San Juan de Luz, luego tenemos Francisco que es un clásico que le encantaba a Teresa de Ávila, sobre todo el tercer abecedario porque él escribió un montón, un montón, se dice que escribía compulsivamente, Bernardino del Aredo, la subida al monte Sion, que también es precioso, que es una especie de subida al monte Carmelo, todos ellos van contándonos desde lo que se puede hablar de la contemplación, porque cuando uno dice no, yo no hablo, yo solo contemplo, no necesito más, uno se preguntaría entonces ¿por qué esta gente que han sido grandes místicos escribieron? ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron quizá por dos razones, una para transmitir a otros y la otra para pensar estos temas, porque cuando uno aclara a su Marta, Marta colabora con María, pero si uno no aclara a su Marta, no le explica estas cosas, Marta es la que le pone el pie a María cuando puede y eso es lo que le pasa a muchos. Entonces, ¿cuáles son los métodos contemplativos? ¿qué se usa? Bueno, hay poca reflexión sobre el método, es decir, cuando uno lea estos místicos descubre que no es que va a encontrar una especie de paso uno tal cosa, paso dos tal otra, hay un bosquejo pero nunca es tan, nunca está tan codificado, no es, no sé, una clase de yoga, son ideas que cuando uno lee varios empieza a delinear, a entender que sí hay una coherencia y que se empieza a repetir, pero necesita leer varios autores, obviamente necesita para leer a estos autores acostumbrarse a esta jerga, si uno leyó a Teresa de Ávila o a San Juan de la Cruz sin que le hayan adaptado el lenguaje a nuestros tiempos habrá visto que escriben de una manera un poco rara, su manera de hablar ese castellano antiguo no solo es en la forma de escribir sino en la forma de expresarse, pero una vez que se hace uno a ese lenguaje es perfectamente entendible y muy disfrutable, a mí ya me encantaría poder hablar y pensar así, entonces los métodos contemplativos son variados, normalmente van a tener que ver con retirarse sensorialmente, con buscar no abrirse demasiado a estímulos, en el mundo actual sería no ver en lo posible televisión, no tener charlas inútiles, vanas o tóxicas, llevar una dieta ligera, una dieta que no haga pesada la cabeza, que uno pueda después estar bien y no estar adormilado, no comer en exceso, no tener exceso en nada, de manera que nada me llame y la idea de la contemplación es cuanto menos pensamiento mejor, entonces si me peleo con la gente pienso más, si me preocupan cosas porque me apego a las cosas pienso más, si tengo miedo al futuro pienso más, entonces todo lo que pueda disminuir mi pensamiento eso me va a ayudar, entonces dentro de los métodos ahora vamos a retomar algunos más concretos, vamos a ver que hay varios, así que sigamos avanzando, la idea de la contemplación tiene que ver con esto, la expulsión del paraíso, acá tenemos dos versiones, la versión acá con hojitas y la versión sin hojitas, así que la expulsión del paraíso es la premisa básica, estábamos bien y algo se perdió, esa es la idea de la espiritualidad, estábamos en la unidad, estábamos con Dios, estábamos bien y eso se pierde por la razón que fuera, Eva, la manzana, lo que uno quiera, el tema es que ahora estamos aquí, llenos de una Marta confundida, entonces, ¿de qué se trata de regresar? ¿Cómo regresamos? Con María, María te hace regresar, pero hay que convencer a Marta, hay que educar a Marta, sino no regresas porque Marta te va a complicar la vida, entonces, se habla de este árbol del bien y del mal, esta idea de Caín como dualidad no es un invento mío sino que lo dice Filón de Alejandría, Filón de Alejandría nos cuenta esto de que Caín en el mito del Génesis tiene que ver con el apropiarse de las cosas, Abel es justamente refleja el árbol de la vida, ese árbol que el ser humano no comió, Abel representa la unidad, el que fue muerto por Caín, porque Caín es la apropiación dicen estos padres como San Agustín por ejemplo, pero esto lo desarrolla Filón, es la apropiación, yo, mío, esto es mío, esto no me lo toques, estas son mis cosas, estas son mis metas, no me importa dañarte en con tal de conseguir lo que quiero, eso es Caín, yo quiero alcanzar la contemplación, yo, eso es Caín, Abel no dice yo quiero alcanzar la contemplación, yo quiero ser María, no me molestes Marta, no dice eso Abel, eso lo dice Caín, porque es egoísta, Caín, uno puede cainizar la contemplación, quiero, hoy en esta sentada que voy a ser, voy a entrar en el silencio, eso es Caín, yo quiero dominar a Dios, como decía Meister Eckhart, es envolverle la cabeza a Dios en una, en una toalla, en un trapo, y meterla debajo del banco donde uno está sentado, esa es la apropiación, Abel es soltar, entonces, la propuesta es regresar a Dios mediante qué, mediante el ojo de la contemplación, pero, ¿por qué se trata de contemplar? Contemplar es ver, mirar, para poder ver a Dios adentro, previamente, tenemos que partir de la premisa que Dios está adentro, entonces, en estas citas, que no las voy ahora a desarrollar para que no se haga largo, vemos la idea de que Dios está, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por eso es que nosotros podemos, si bajamos el nivel de Marta, María puede participar de Jesús, esa es la idea, que es una idea platónica, participar del uno, de la totalidad, entonces, no es convertirse en Dios, aunque, de alguna manera, es una, les llamaban los antiguos, una teosis, una, como, diosisación, sería así, divinización, ¿no? Teosis, entonces, hacerse Dios, pero no ser lo mismo que Él, ¿no? Ya lo dice Jesús en más de una ocasión, cuando dice, por ejemplo, sabéis que sois dioses, ¿no? Porque eso está en un salmo, así que la no apropiación, Abel, del pensamiento es la vuelta al estado de la naturaleza, entonces, soltar el yo y el mío es soltar a Eva y a Caín, Eva se entiende que es la que tienta a Adán, yo sé que suena todo muy machista, pero, bueno, entendamos que es un mito y que refleja una dinámica, no tiene que ver tanto con mujer y hombre, es una dinámica, entonces, Eva es aquella parte nuestra, Eva representa la mente para Filón de Alejandría, la mente, y Caín representa el producto de eso, el hijo de Eva que quiere apropiarse de todo, ¿no? Aún de la paz de la meditación, aún del silencio, aún de Dios, aún de los tiempos de Dios, entonces, se trata de pasar de una doxa, como diría Platón, de pensar las cosas, opinar acerca de las cosas, apropiárselas, a un episteme, a una reflexión, a una especie de dejar que Dios se refleje en mí, ¿no? Dejar que su reflejo se limpie cada vez más, entonces, para eso tengo que soltar el yo y el mío, pero es tan sutil esto, que por eso esos místicos escribieron, porque es tan fácil engañarse y tirarse 40 años haciendo sentadas meditativas inmóvil como una piedra y estar como el primer día que entonces hace falta revisar esto para no caer en una Marta que se cree María. Entonces, la recuperación de la intimidad con Dios mediante la meditación supra-racional, ¿qué quiere decir esto? Los místicos, si leemos estos místicos nos van a hablar siempre de si ves a Jesús, si se te aparece en tu mente la Virgen, descártala, descártala, mantente, como decía San Juan de la Cruz, en esa advertencia amorosa. Entonces, se trata de recuperar esa actitud de los primeros apóstoles que, en los hechos nos cuenta, eran una sola alma y un solo corazón. En Dios no hay diferencias. Entonces, el Estado, si uno quiere realmente participar de Dios, es como dicen los sufis también, el Fana, la disolución, la extinción. De hecho, los budistas le llaman Nirvana, que significa lo mismo, como cuando uno apaga una vela, sopla y desaparece. ¿Qué desaparece? Marta. Desaparece todo el pensamiento. ¿Y qué queda? Nada. María. Y si uno le pregunta después a María, ¿qué viste? María dirá, no tengo ni idea lo que vi. No tengo ni idea. Es más, ni me acordé durante todo ese tiempo. Es como si no hubiera estado. Ese es el Estado de María. Por eso no puede haber apropiación en la verdadera contemplación. Entonces, por ejemplo, esta afirmación de no pensar en nada, que nuestras abuelas, por lo menos las de mi época, decían, no, no dejen la mente en blanco que entra el diablo. y otras afirmaciones por el estilo, se trata de desnudarse de los pensamientos, soltar a Caín, soltar a la apropiación. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Nos da miedo a que eso de que entre el diablo, básicamente porque nos da miedo el rayo de tiniebla del que hablábamos. De la misma manera que tenía miedo Moisés cuando vio la zarza ardiente. Es el miedo a lo desconocido. Muchos de estos místicos nos van a invitar a que imaginemos el momento antes de ser creados, antes de que uno sea un alma. Esa idea de ¿qué era yo antes de ser? Nada. Pensemos en esa nada, nos dicen los místicos. O si uno quiere en una especie de extinción, de desaparición, en la muerte, como uno quiera. La idea es conectarse con hacerse amigo de la nada. Como dirá San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, nada, 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 nada y nada. O sea, no dice y después sí encuentras. No, no, nada y más nada. Se trata de desnudarse de los pensamientos. Y uno dice, pero bueno, ¿y cómo voy al banco? ¿Cómo voy al supermercado? No, Marta está ahí. Pero una vez que María vio, Marta cambia. Marta es otra. Es una Marta marizada. ¿Cómo hacer para mantener esta atención constante que los estoicos llamarán esa prosoge, esa capacidad de estar durante todo el día conectado? Porque claro, si yo en la sentada estoy en una capilla con una luz de velas y con mis compañeros, bueno, ahí todo es fácil porque estoy en ambiente y estoy, no sé, en batuecas. Pero, ¿qué pasa en mi trabajo, en mi oficina, con gente que no tiene nada que ver con el tema? Bueno, ahí se usan herramientas, por eso hay que en ese sentido estudiar, trabajar a Marta para que Marta no te lleve para otro lado. Entonces, frases o palabras entrantes, lo que llamaríamos jaculatorias, ¿no? Focalizarse en el soy. Esto lo recomienda, por ejemplo, la nube del no saber de este anónimo monje, anónimo inglés. El soy tiene que ver con, no el tengo, sino con algo bien de base. ¿Qué es Dios? Yo soy el que es o yo soy el que soy. Entonces, no soy Pablo el que o soy hombre o soy. Esos son aditamentos que Dios no tiene. Dios es. Entonces, si yo puedo conectarme durante el día con la sensación de soy. Enseguida quiero definirme y decir, como Marta, soy esto, soy aquello, hace falta esto, hace falta aquello. No, no, soy. Soy. Cuando estoy en soy no hay tiempo. El tiempo aparece cuando soy esto pero debo ser aquello. Soy más de poquito y debo ser aquella otra totalidad. Me falta. En el soy no hay movimiento. Entonces, soy. Es como tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Ese salmo, ¿no? El 91. Tú que has hecho de mí tu roca y tu refugio. Ahí, soy. O ese otro salmo que dice aquietaos y sabed que soy Dios. Entonces, se usan jaculatorias a veces con la respiración. Esto es clásico en el hecicasmo, por ejemplo, que todos conocemos del monte Atos y estas prácticas de estos padres que los vemos reflejados a muchos de ellos en la filocalia. Es un texto relativamente moderno de 1700 que ahí se publica pero que en realidad recopila padres desde el siglo cuarto en adelante. Así que tenemos meditación continua y recuerdo de Dios. La clásica Señor Jesucristo Hijo de Dios ten piedad de mi pecador todo el día o Jesús Jesús todo el día o Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme todo el día. Cada padre trabajaba una frase que le gustaba y la repetía sin cesar. O bien sincronizar con la respiración esa ha sido otra técnica muy muy extendida y de ahí vemos esa conexión con técnicas orientales tan clásicas como repetir un mantra junto con la respiración. ¿Por qué? Porque simplemente esta gente descubrió que si uno aquieta la respiración los sentidos también se aquietan. Nadie puede estar enfadado mientras respira lento. La persona para enfadarse necesita respirar rápido. Como se dieron cuenta de eso dijeron si podemos bajar esa velocidad nos aquietamos. Entonces etapas de la vida espiritual vamos a ver a lo largo de este estudio como esta trilogía etapa purgativa etapa iluminativa y etapa unitiva. Esto lo decían los místicos o sea se preocupaban en hacer esta subdivisión si hubiera sido solo cuestión de sé María y míralo a Jesús nadie hubiera escrito estas cosas y el mismo San Juan de la Cruz trabajaba esto de las tres vías ¿no? Entonces la vía purgativa es cuando empezamos a trabajar nuestro apego a yo mío ¿no? Es lo que San Pablo llamará somáticos o carnales ¿no? Las personas carnales él habla mucho de que están los carnales los animales y los espirituales ¿no? Que en griego es los sárquicos los psíquicos y los neumáticos La vía iluminativa ya es cuando uno entra en el trabajo sobre la mente los psíquicos ¿no? y hace la oración que apunta hacia María es una Marta que ahora mira a María en la primera etapa no uno es Marta que viene muy muy de ver la televisión y necesita limpiar y limpiar y limpiar bueno esa es Marta al principio esa es la vía purgativa la vía iluminativa es cuando Marta ya está bastante encaminada ¿no? que quizá somos nosotros ¿no? que estamos ojalá ahí ¿no? trabajando a Marta para que se maríice ¿no? para que se haga más María y un día un día viene la etapa unitiva y digo viene porque no se consigue uno no puede comprárselo a Dios así que la etapa de la perfecta contemplación es una gracia es un regalo ¿no? por eso San Juan de la Cruz insiste en que uno puede hacer un esfuerzo hasta un punto después de ahí hay que quedarse tranquilo y dejar que Dios haga el resto o como diría Plotino y ya lo estudiaremos en la próxima clase yo no tengo que ir hacia los dioses sino que los dioses tienen que venir hacia mí decía Plotino a su discípulo Porfirio ¿cuáles son los errores? Pablo un segundo mira pon la la imagen anterior la lámina anterior sí me suena haberte escuchado en otras ocasiones que luego dentro de cada etapa casi vuelven a estar dentro las tres las tres etapas o las tres formas ¿no? vuelve a estar volvemos a purgar lo que tenemos nos volvemos a iluminar y nos volvemos a unir un poco ¿no? que muchas veces sucede como en el en el laberinto que hay en Chartres que parece que nos vamos del centro de unirnos con Dios pero es porque tendremos otra vez que purgar ciertas cosas que tenemos nos tenemos que volver a iluminar ¿no? y nos tenemos que volver a unir ¿no? que es un poco a grandes rasgos sí que en la vida estarán las tres etapas pero dentro de cada etapa vuelven a estar las tres ¿no? como procesos pequeños que tenemos que ir no sé depurando o transformando ¿no? exactamente sí por eso vimos en la en el curso anterior como a veces entraban en Egipto no sé Abraham después salían pero más adelante volvía a entrar José y salían y después como Isés es decir hay como una y Jesús mismo que regresa a Egipto cuando es pequeño antes de empezar su obra es decir hay una especie de constante pasar por estos niveles como tú dices pero como que en cada vuelta como en los laberintos en cada vuelta uno lo hace con mayor profundidad es verdad sí sí estas citas son muy interesantes para mirar yo ahora no quiero alargarlo porque ya estamos ahí en el tiempo pero son interesantes no están estas también como decía Marco tampoco están muy definidas es decir uno no puede no tiene un cartel de estoy en la etapa iluminativa o en la purgativa no hay un carnet entonces uno uno siente o cree estar por ahí y por eso el maestro espiritual normalmente el guía espiritual de uno es el que le va a decir mira te falta tal cosa la mirada ajena los errores el orgullo el individualismo y el creer lo que uno cree bueno esto es muy importante porque a mí me puede parecer que me conviene tal cosa al igual que a mi hijo adolescente le puede parecer que le conviene ir a la discoteca y yo le digo no no te conviene ir a la discoteca te conviene no sé estudiar bueno a veces uno le dice a Dios lo mismo Dios ya hace tiempo que estoy acá meditando es tiempo de que me des me des y Dios dice no 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 40 años más por el desierto ¿por qué? porque yo quiero dice entonces no Moisés prácticamente no entró a la tierra prometida y si miramos lo que hizo básicamente no hizo nada el pueblo fue el que metió la pata y bueno Dios lo castigó a él y lo metió lo hizo morir sin entrar entonces la humildad es la medicina ser humilitas ¿no? el humus que nutre el suelo no desear nada aceptarlo todo por eso la contemplación está la contemplación adquirida que es hasta donde nosotros podemos llegar con nuestra buena voluntad pero luego está la infusa la infusa significa que cuando llegas hasta ese punto y de ahí no puedes pasar porque no se puede por voluntad propia o sea uno no podría llegar al no ser siendo San Juan de la Cruz lo dice si quieres llegar a lo que no es no puedes ir por donde es o algo así yo lo estoy parafraseando nada más se trata de esperar y qué pasa si Dios no me lo da y no te lo da o sea qué arrogante sería decir bueno ya me tiré toda la vida me lo tiene que dar no y si no quieres no te lo da eso es la gracia la nube del no saber y el rayo de tinieblas entonces es porque nos aterra es un rayo Dios es tan es una sabiduría una presencia una conciencia tan tan incomprensible porque justamente si se pudiera comprender lo habríamos hecho pensamiento lo habríamos hecho Marta lo habríamos paradójicamente martirizado y no no se trata de ser María entonces ahí no hay mente ni apropiación es la vía negativa así se llama camino apofático vía negativa la unión completa dice dicen estos místicos completa completa ocurre cuando Marta ya no está y eso ocurre con la muerte porque siempre tienes un poquito de Marta ya veremos como Plotino se quejaba de que aunque tenía estas experiencias no entendía por qué él volvía volvía a bajar por así decir volvía a Marta él pensaba que una vez que llegara María se quedaba ahí y no volvía a bajar y eso lo ponía perplejo entonces se trata de de ser Pedro y metes la pata una y otra vez y volvés a bajar y volvés a la de siempre y que no te voy a negar y te niego y que me empecino con que no voy a comer esta comida y Dios tiene que bajar y hacerme una visión para mostrarme que tengo que aflojar con esa actitud entonces uno dice pero como yo que llevo tantos años sigo teniendo estas conductas y si Marta sigue ahí hasta el último día entonces en el siglo XX ocurre un renacimiento de esta práctica contemplativa y Thomas Merton es uno de ellos benedictino que conecta oriente con occidente normalmente esto ha pasado porque los benedictinos han hecho fundaciones en oriente sobre todo Japón y ahí han contactado al Zen aquí se lo ve con un maestro Zen por eso también Thomas Keating otro que ha hecho algo similar o Billy Gisjager que aquí lo vemos con Panikar también que ha creado si no me equivoco esta línea de la nube blanca de la cual por ejemplo Pedro San José lleva adelante que es un autor de los Coan de Jesús de Nazaret lleva adelante la escuela de él y él era compañero de Ansel Gran Ansel Gran Yalix Franz Yalix que los amigos lo conocen muy bien o lo conocían muy bien que bueno la pasó un poco mal en mi país pobre pero bueno que ha dejado una enseñanza y una práctica sobre todo esto práctica una práctica muy muy concreta la ha bajado mucho a tierra y bueno de él no tengo que decir nada creo creo que todos lo conocéis entonces ya para cerrarlo se trata de subir al monte Carmelo como nos contaba San Juan de la Cruz pero por aquí por el medio aprender este camino el de María con esto de nada 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 y en el monte nada como por si quedan alguna duda que una vez que llegue ahí voy a poder apropiarme voy a hacer hacerme el caín me voy a quedar con algo no así que os invito a que paralelamente a este curso busquéis autores como estos que voy a pasar ahora muy rápidamente que son autores algunos más antiguos y otros más modernos que tienen su bibliografía muchas veces se puede descargar de internet y que desarrollan estos temas con mucha delicadeza algunos son cartujos otros son este benedictinos aquí tenemos Bernardino del Areo un clásico también Francisco de Osuna el que yo les decía de Teresa San Juan de Ávila era religioso simplemente un sacerdote Teresa de Ávila estos son algunos de los que no vamos a tratar salvo Teresa que si la vamos a tratar por eso los pongo aquí por si quieren leerlos encontrarlos por ahí Antonio Rojas ya terminamos y la filocalia misma que reúne muchas de estas de estos escritos así que hasta aquí tenemos la la exposición y abrimos a preguntas muchas gracias Pablo si le dais a la opción creo que está instalada la opción de levantar la mano os puedo abrir vuestro micrófono estos son algunos libros que como vimos recién que se pueden conseguir fácilmente o el Emir Sola que este autor tiene una tetralogía en cuatro volúmenes donde trabaja los místicos muy cortitos cada uno un pedacito con algunas citas como para que uno tenga una una visión y después pueda acceder a la bibliografía de cada uno y comprarse algún libro y estos dos autores que recién vimos o esta versión que conseguí muy una versión muy simple de Francisco Dosuna él tiene muchos abecedarios espirituales él era el que escribía compulsivamente este es el tercer abecedario es una edición tipo Amazon son de esas que las hacen muy baratas accesibles pero muy interesantes o sea vale la pena leer estos autores ahora sí ya me callo vale puesto por si alguien también se animaba vía chat hay preguntas Marco o no no veo a nadie estaba ahí repasando Manuel sí ok Manuel está silenciado Marco sí 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 él él no Manuel aquí yo creo que estás ahora Manuel ahora ¿se oye? perfecto gracias Pablo Pablo ¿me oyes? ¿me oyes? ¿escuchas Pablo? ¿no? no ¿qué pasa? no sé nosotros a ti sí algo te ha pasado a ti ¿a mí se me oye? a ti sí ¿tú Manuel me escuchas? sí sí los dos sí sí te quedaste sin sonido Pablo bueno a ver un segundo y se lo puede recuperar a ver a ver mejor ha sido el desconectar la cámara creo ahora sí escucho ¿ahora? ¿sí? mucho bajito pero escucho sí vale Manuel ¿se oye? ¿me oyes? sí te oigo pues nada voy a ser breve entonces agradecerte la exposición que ha sido una introducción muy muy intensa muy intensa de un montón de cosas que supongo que se irán desarrollando durante el transcurso de estos días simplemente quería hacer una pequeña pregunta ¿va a ser conveniente leer alguna cosa algún texto o algún alguna alguna parte de algún libro para poder llevar llevar tu exposición en esa hora pregunto si sería conveniente yo mira recomiendo este libro historia de los métodos de meditación no dual que este tiene la ventaja de que se consigue por internet entiendo que el propio autor con el que he hablado en alguna ocasión él mismo permite que esté por ahí porque está libremente así que este autor sobre este autor vamos basando todo el estudio que vamos a hacer porque él lo aborda desde el punto de vista de la contemplación él va a trabajar todos los los lo que hemos planteado todos los capítulos desde el punto de vista siempre de la contemplación así que si uno quiere seguirlo así al pie de la letra este sería un muy buen libro para eso vale muchas gracias él es un profesor de la UNED sí lo que tiene y la editorial es Ancy Torres que se dedican me parece todos los libros de la efectivamente creo que tienen ahí cerca la casa de Pablo mira el Monse a través del chat hace una pregunta Pablo Monse no entendí cuál es la diferencia que propones entre la meditación ah vale y la contemplación si crees que hay algo que los diferencie sí sí se diferencian y mucho porque la diferencia clara es esta en la meditación hay pensar y en la contemplación no hay pensar es decir meditar para el cristianismo para la tradición cristiana tiene que ver con medir meditar medir es evaluar entonces yo puedo por ejemplo hablar con Dios pensar en Jesucristo no sé en el Via Crucis o imaginar a María y la Anunciación todo eso es meditar puedo meditar en un tema como por ejemplo el amor divino rezar un rosario es meditar en los misterios es meditar es darle a la cabeza eso los místicos normalmente tienen una partecita que dicen está muy bien hacer eso pero si puedes poco a poco ve aflojando con eso y quédate entonces Teresa de Ávila trabaja bastante más la meditación que San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz ya te arroja más a la advertencia amorosa a este estado de nada entonces la premisa sería si puedes quedarte en nada quédate en nada si no te funciona quedarte en nada porque se te activa Marta entrena a Marta para que se marice lo más posible así aunque esté activa y estés meditando estás en una meditación donde apenas puedes sueltas a Marta otra vez y si se te vuelve a activar tienes una Marta refinada una Marta trabajada no es cualquier Marta entonces esa es la diferencia cuando uno va a una parroquia la mayoría de la gente está meditando porque está hablando con Dios diciéndole gracias por esto te pido por mi familiar que está enfermo está dialogando contemplar es otra cosa es quedarse ahí nada más es no pensamientos creo que tenías un documento no sé si lo querías que lo juntáramos Pablo el que me habías hablado tenemos tiempo el documento es este este quería trasladarles este que se llama intelectualidad y espiritualidad es de un amuno y es muy interesante porque nos va a hablar de justamente de la vía esta contemplativa porque va a diferenciar es parte de una especie de relato que él va haciendo de una persona que se recluye para poder escribir y y habla de cómo Pablo de Tarso divide en tres carnal aquí animal o psíquico y luego espiritual o neumático y eso genera las tres formas de de vía la vía purgativa la vía iluminativa y la vía unitiva entonces me parece un buen texto para conectarse con esta con este abordaje contemplativo y del silencio saber diferenciar qué es qué así que ese era el texto es muy cortito en realidad lo corté un poco porque venía ya más largo venía de otra cosa pero yo lo recorté a partir de aquí le recuerdo a San Pablo porque justamente nos adentra en esta idea las tres clases de hombres carnales animales o psíquicos la meditación por ejemplo entra aquí animal o psíquico porque uno utiliza el animal el perro piensa también nosotros también pensamos bueno el pensamiento mientras que los espirituales son los del neuma el neuma es como un neumático justamente el neumático se llama así porque tiene ese aire que uno le insufla para para hinchar un neumático entonces de la misma manera Dios nos insufla su su ruaj su espíritu entonces es algo que uno no no genera sino que recibe el neumático es ese el que está más en la contemplación pero el problema es a veces creer que uno está por el lado del neumático cuando en realidad todavía está por el lado del animal del psíquico o peor del lado de los sárquicos que sería carnal Pablo de Tarso constantemente está haciendo la diferencia dice vosotros sois como niños todavía sois carnales les dice mientras que ahora estoy hablando a veces aclara a veces ahora estoy hablando para espirituales ¿no? por eso no me entenderéis vosotros los carnales y parece muy elitista lo que dice pero bueno hay que también ser realista donde uno está lo he subido al chat pero vamos lo enviaré con el enlace de la lista de vídeos si puedo esta noche y si no mañana por la mañana bien pues si no hay más preguntas damos la primera sesión o sesión cero por finalizada y nos vemos el jueves que viene a las 7 de la tarde a comenzar ya con veremos veremos tal como Pablo lo ha ordenado vemos primero Pitágoras Platón y Plotino los veremos en una sola clase esa es la parte griega junto con la segunda clase que trataremos a los estoicos que ya los veremos como mucho más familiares vamos a descubrir que son es lo que practicamos siempre y pegadito a los estoicos en la misma segunda clase si siguiente veremos a Filón de Alejandría que es ya el religioso ya el judeo cristiano bueno judío en realidad y después ya en la siguiente clase ya nos metemos con los autores netamente cristianos pero Pablo quiso empezar por estas raíces por estos cimientos porque nos sitúa nos da contexto si solo pensamos en los cristianos 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 no sabemos ni de donde vienen ni por qué hacen lo que hacen o piensan lo que piensan cuando empezamos a ver esto descubrimos que la contemplación es una especie de río subterráneo que siempre ha estado debajo de todas todas las culturas el ser humano lo ha tenido siempre pues un abrazo Pablo virtual que últimamente son todos muy virtuales y nos vemos la semana que viene bueno muchas gracias a todos otra vez a Marco por haber gestionado todo esto y a Pablo obviamente por invitarme a participar gracias a ti Pablo y hasta la semana que viene adiós adiós conmigo ¡Gracias!